El libro del profeta Baruch Ánimo pueblo mío, tú que llevas el nombre de Israel Ustedes fueron vendidos a los paganos, pero no para ser destruidos Por haber provocado la ira de Dios, fueron entregados a sus enemigos Provocaron la indignación de su Creador, ofreciendo sacrificios a los ídolos y no a Dios Han olvidado al Dios Eterno, que los alimentó y han entristecido a Jerusalén, que los crió Cuando Jerusalén vio venir sobre ustedes la ira de Dios, dijo Escuchen, ciudades vecinas de Sion Dios ha mandado sobre mí una gran desgracia He visto que desterraban a mi pueblo, a mis hijos e hijas, por orden del Eterno Yo los había criado con júbilo y los he dejado partir con llanto Que nadie vuelva a alegrarse conmigo, porque soy viuda y estoy abandonada Por los pecados de mis hijos me encuentro sola, pues se apartaron de la ley de Dios Pero tengan ánimo, hijos míos, e invoquen al Señor Porque el que les envió estas desgracias se acordará de ustedes Así como un día se empeñaron en alejarse de Dios Así vuélvanse ahora a Él y búsquenlo con mucho amor y empeño Pues el que les mandó todas estas desgracias Les dará también con su salvación la eterna alegría El Señor escucha a sus pobres Miradlo, los humildes y alegraos Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecie a sus cautivos Alábenlo el cielo y la tierra, las aguas y cuanto bulle en ellas El Señor escucha a sus pobres El Señor salvará a Sion, reconstruirá las ciudades de Judá Y las habitarán en posesión La estirpe de sus siervos la heredará Los que aman su nombre vivirán en ella El Señor escucha a sus pobres Evangelio según San Lucas En aquel tiempo regresaron los 72 llenos de alegría diciendo Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos su nombre Él les dijo Vi a Satanás caer del cielo como un rayo Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo Pueden caminar entre serpientes y escorpiones Y aplastarlos, nada les hará daño Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan Alégrense Porque sus nombres están escritos en el cielo En aquel mismo momento se llenó de gozo en el Espíritu Santo y dijo Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra Gracias por esconder estas cosas De los que se creen sabios e inteligentes Y por revelárselas a los que son como niños Sí, Padre Te agradó hacerlo de esa manera Mi Padre me ha confiado todo Nadie conoce verdaderamente al Hijo Excepto el Padre Y nadie conoce verdaderamente al Padre Excepto el Hijo Y aquellos a quienes el Hijo Decide revelarlo Volviéndose hacia los discípulos les dijo aparte Benditos los ojos que ven lo que ustedes han visto Les digo que muchos profetas y reyes Anhelaron ver lo que ustedes ven Pero no lo vieron Y anhelaron oír lo que ustedes oyen Pero no lo oyeron ¡Gracias! Gracias por ver el video.